Entrenando la mente Lección 125 En la quietud recibo hoy la palabra de Dios En la quietud recibo hoy la palabra de Dios Deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha La voluntad de tu padre es que hoy oiga su palabra Por eso te llama desde lo más recóndito de tu mente Donde él mora Óyele hoy No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo Y tu mente, escuchando inquietud Acepta el mensaje que el mundo tiene que oír Para que pueda dar comienzo a la serena hora de la paz Este mundo cambiará gracias a ti Ningún otro medio puede salvarlo Pues el plan de Dios es simplemente este El Hijo de Dios es libre De salvarse a sí mismo Y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía Y ésta se encuentra para siempre a su lado y en su mente A fin de conducirlo con certeza a casa de su padre Por su propia voluntad La cual es eternamente tan libre como la de Dios No se le conduce a la fuerza sino con amor No es juzgado sino santificado Hoy oiremos la voz de Dios en la quietud Sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos Ni la de nuestros deseos personales Y sin juzgar en modo alguno su santa palabra Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy Pues lo que somos no puede ser juzgado Nos hallamos mucho más allá de todos los juicios Que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios El mundo no lo conoce Hoy no prestaremos oídos al mundo Sino que guardaremos silenciosamente la palabra de Dios Santo Hijo de Dios, oye a tu Padre Su voz quiere darte su santa palabra para que Disemines por todo el mundo las buenas nuevas de la salvación Y de la santa hora de la paz Nos congregamos hoy en el trono de Dios En el sereno lugar de tu mente Donde Él mora para siempre en la santidad Que creó y que nunca ha de abandonar Él no ha esperado a que tú Le devuelvas a tu mente Para darte su palabra Él no se ocultó de ti Cuando tú te alejaste por un breve periodo Para Él las ilusiones que abrigas de ti mismo No tienen ningún valor Él conoce a su Hijo Y dispone que siga siendo parte de Él A pesar de sus sueños Y a pesar de la locura Que le hace pensar que su voluntad No es su voluntad Él te habla hoy Su voz espera tu silencio Pues su palabra No puede ser oída Hasta que tu mente no se haya aquietado por un rato Y tus vanos deseos Hayan sido acallados Aguarda su palabra en silencio Hay una paz en ti A la que puedes recurrir hoy A fin de que te ayude a preparar A tu santísima mente Para oír la voz que habla por su Creador En tres ocasiones hoy Y en aquellos momentos Que sean más conducentes A estar en silencio Deja de escuchar al mundo Durante diez minutos Y elige en su lugar Escuchar Plácidamente la palabra de Dios Él te habla desde un lugar Que se encuentra más cerca de ti Que tu propio corazón Su voz está más cerca de ti Que tu propia mano Su amor es todo lo que eres Y todo lo que Él es Su amor es lo mismo que tú eres Y tú eres lo mismo que Él es Es tu voz la que escuchas Cuando Él te habla Es tu palabra la que Él pronuncia Es la palabra de la libertad Y de la paz De la unión de voluntades Y propósitos Sin separación o división En la única mente Del Padre y del Hijo Escucha hoy a tu ser en silencio Y deja que te diga Que Dios nunca Ha abandonado a su Hijo Y que tú nunca has abandonado A tu ser Solo necesitas estar muy quieto No necesitas ninguna otra regla Que esta para dejar Que la práctica de hoy Te eleve muy por encima Del pensamiento del mundo Y libere tu visión De lo que ven los ojos del cuerpo Solo necesitas estar quieto Y escuchar Oírás la palabra En la que la voluntad de Dios El Hijo Se une a la voluntad de su Padre En total armonía con ella Y sin ninguna ilusión Que se interponga Entre lo que es Absolutamente indivisible Y verdadero A medida que transcurra Cada hora hoy Detente por un momento Y recuérdate a ti mismo Que tienes un propósito especial En este día Recibir en la quietud La palabra de Dios Es sorprendente Cuanta práctica se necesita Para aprender a quietarnos Nuestro ego es una máquina constante De hacer ruido Que intenta tapar la voz de Dios Necesitamos aprender A callar nuestra mente Dejar de prestarle atención A los gritos del ego El ego es ruido El espíritu es silencio La presencia continua Del amor en nuestra mente Nos lleva a tomar La decisión correcta La presencia del amor En nuestras mentes Es como la luz de un faro Que brilla En los espacios oscuros De nuestra mente Todo lo que tiene que cambiar Es el contenido de culpa Que hay en nuestra mente Y para ello Debemos observar Nuestros pensamientos Desde un estado de quietud Y silencio La verdad es que Dios Nos habla todo el tiempo El problema Es que nosotros No lo escuchamos Porque si lo hiciéramos Perderíamos nuestro especialismo Y eso es Lo que nos asusta ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos asusta? Gracias.